1, 2, 1, 2, 3, 4 Míranos estar ahí, como dos extraños Míranos estar así, con temor en vano Ya mi luz se apagó, todo es oscuridad Este fuego acabó con mi tranquilidad Míranos estar aquí, todo terminado Y no perderé ni un solo día más Te llevaste toda mi felicidad Regresame ya el tiempo Cada segundo en el que te creí Y borrame este recuerdo Del dolor que me hiciste sentir Te juro que no volveré jamás Que esto que fue, ya nunca más será Regresame ya el tiempo Míranos estar ahí, como dos extraños El amor se murió, esta historia acabó Y es por ti que ya no sé quién soy Y no perderé ni un solo día más Te robaste toda mi felicidad Regresame ya el amor Regresame ya el tiempo Que esto que me hace vivir Te juro que no volveré jamás Que esto que fue, ya nunca más Regresame ya el tiempo Regresame ya el tiempo Regresame ya el tiempo Regresame ya el tiempo Y mis ganas de vivir Regresame ya el tiempo Regresame ya el tiempo Y mis ganas de vivir Gracias, gracias. Muchas gracias por ayudarnos con esto. Tenemos un set preparado el día de hoy que son cuatro canciones originales. Esta siguiente canción se llama Otra Vez, es muy especial para nosotros, esperemos que les guste. Lo siento, no he podido aceptar que el tiempo no llegó a la cena, no hay más que intentar, no hay más que decidir. Por más que pienso y quiero olvidar, la voz de mis sentidos se adueña, siempre estás aquí, no puedes salir. Que cuando se apaga el sol comienzan a brillar, que sello es una canción de solo imaginar. Sentir la vista de tu aroma, seguir las vellas en tu piel, de gritarle al viento esta locura y otra vez. Descubrir el sueño de tu boca, debes darte hasta desvanecer y hacer eterno de acá al amanecer. Te siento, no lo pude evitar, tu risa que solo me provoca al cielo poder sumir y en tu mirada aterrizar. Que cuando se apaga el sol comienzan a brillar, que cuando se apaga el sol comienzan a brillar. Las vellas son una canción que me hacen regresar. A sentir la brisa de tu aroma, seguir las huellas en tu piel, de gritarle al viento esta locura y otra vez. Descubrir el sueño de tu boca, debes darte hasta desvanecer y hacer eterno de acá al amanecer. Quédate y abrázame, del tiempo ya me encargaré, de esta vida yo escaparé, a un mundo que no gira y que respira. Con sentir la brisa de tu aroma, seguir las huellas en tu piel, de gritarle al viento esta locura, sin pensar un antes ni un después. Y descubrir el sueño de tu boca, debes darte hasta desvanecer y hacer eterno de acá al amanecer. Gracias, gracias. Y bueno, esta siguiente canción es nuestro más reciente sencillo, se llama Paralela y habla… ¿de qué habla, Rosana? De cuando no puedes coincidir con alguien en esta vida, pero de alguna manera no lo quieres soltar. Entonces, ¿cómo pueden encontrar una manera de vivir, como dicen, vidas paralelas y coexistir sin…? ¿Necesariamente existir? Bueno, es muy profundo, muy profundo, pero para sus casi algos, para sus llameritos, no sé, como lo quieran llamar. Pero bueno, para esa vida paralela en la que sí pudieron estar juntos, tal vez no en esta. Antes de dar vuelta la hoja, debo decir, no podría fingir, que aunque el tiempo conspirara en contra, el cielo sentí al cantar de ti y saber que yo iba a perder y que no tenía caso. Pero en tus ojos encuentro la puerta a un destino que sólo en la tinta existió. Y hoy resignarme a la idea de una vida, aunque sea paralela y que vamos los dos. Dime cómo regresó, a donde nunca pude ir, dime cómo regresar si nunca llegué. Y aunque el tiempo no quiso ser, debo decir, no podría fingir que el cielo sentí al cantar de ti, de este amor. En tus ojos encuentro la puerta a un destino que sólo en la tinta existió. Y hoy resignarme a la tinta existió. Y hoy resignarme a la idea de una vida, aunque sea paralela y que vamos los dos. Dime cómo regresar, dime cómo regresar si nunca llegué. Antes de dar vuelta la hoja Debo decir, no podría fingir Pero viene en nuestro EP Nuestro primer EP Que esperemos que puedan escuchar pronto Bueno, Consolación trata de Un amor platónico, vamos a decirlo así Te imaginas ese mundo en el que sí puedes estar En el que sí puedes estar con esa persona Tiene mucho de ese disco Tiene mucho de eso Bueno, sorry, sorry Pero bueno, esto es Consolación Esperamos que les gusten Y antes de irnos, síganos en nuestras redes Estamos como arroba De.lirio.mx De.lirio.mx Muchas gracias Hay un lugar En otra dimensión Y encuentro un mundo en nuestra habitación Y siendo solo inventos en mi mente Se siente tan leal con solo verte Y fingir que no hay más Que las horas pasan Y que estoy bien así Sin ti Sin ti No hay sin rumbo ya Si tú supieras lo que se esconde detrás De esta constelación Me notas en tu voz Es mi delirio de ver Tu risa entrar Si tú supieras que te hembro De solo pensar Que sepas quién soy yo Que el cuento se acabó Es mi delirio de verte Y soñar que te tengo aquí Y fingir que no hay más Que las horas pasan Y que estoy bien así Sin ti No hay sin rumbo ya Si tú supieras lo que se esconde detrás De esta constelación Me notas en tu voz Es mi delirio de ver Tu risa entrar Si tú supieras que te hembro De solo pensar Que sepas quién soy yo Que el cuento se acabó Es mi delirio de verte Y soñar que te tengo aquí Si tú supieras lo que se esconde detrás De esta constelación Me notas en tu voz Es mi delirio de ver Tu risa entrar Si tú supieras que te hembro De solo pensar Que sepas quién soy yo Que el cuento se acabó Es mi delirio de verte Y soñar que te tengo aquí Oh no Muchas gracias, muchas gracias Muchísimas gracias a todos los que están aquí A todos los que nos están viendo Antes de irnos nada más queremos agradecer A todo el equipo de Ghost Por invitarnos a esta sesión Asegúrense de seguir De seguirlos a todos en sus redes Y a nosotros también Esperemos que les haya gustado Y no se pierdan la siguiente sesión Muchas gracias a todos ¡Ellen! ¡Gaby! 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 No, 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 no.